Taller introducción a la programación creativa con Processing. En este vídeo de Processing vamos a estar aprendiendo a modificar el brillo de nuestra imagen dependiendo de la posición del ratón. Vamos a ver cómo podemos hacer esto con Processing. Lo primero que debemos hacer es, como siempre, crear nuestro sketch en blanco. Vamos a guardarlo en el escritorio. Archivo guardar como en el escritorio y vamos a decir que se llame code 1108. Ya tenemos aquí la carpeta con el código. Vamos a coger una imagen. En este caso vamos a usar la imagen A. Vamos a arrastrarla sobre nuestra ventana de visualización. Aquí en el code 1108 ya tenemos la carpeta data con nuestra imagen. Esto lo vamos a borrar y vamos a empezar a escribir nuestro código. En primer lugar, debemos cargar nuestra imagen, crear un objeto o una variable de objeto o imagen. Vamos a crear un void setup y un void draw. Bueno, voy a crear una ventana de visualización de 1000 por 1000. Y vamos a cargar nuestra imagen con la función voidImage y concretamente se llama A.jpg. Bueno, el siguiente paso, debemos decir loadPixels. Y como queremos cargar los píxeles de nuestra imagen, ponemos img loadPixels. Vamos a recorrer con dos bucles for. Bueno, en primer lugar, las y. Si y es menor que la altura, bueno, en ese caso que le sume, le vaya sumando uno ahí. Y, bueno, es un bucle for anidado, así que vamos a usar ahora para recorrer la x. Int x es igual a cero. Si x es menor que width, bueno, pues que le sume uno a x. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la variable de localización, que ya sabemos la fórmula, es x más y por width. Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, crear una serie de variables que van a guardar el color, tanto rojo como verde como azul de nuestra imagen. Eso lo hacemos con la función red, ¿vale?, de color rojo. Y le vamos a decir, bueno, pues que guarde todos los píxeles de nuestra imagen, ¿vale?, de la variable log de localización. Vamos a hacer, vamos a hacer un corta pega para guardar tanto el verde con G, aquí ponemos green, ¿vale? Estas funciones, red, green y blue, sirven para recolectar, por así decir, todo el color, ya sea rojo, verde o azul de nuestras imágenes. Por último, vamos a coger pixel, ¿vale?, en la localización, que bueno, ya sabemos que es toda la dimensión, tanto x como y de nuestras imágenes. Y vamos a decirle que es igual a color, y aquí vamos a meter nuestras variables de color, RGB. Por último, bueno, tenemos que update pixel para que se actualicen. Vale, vamos a ver si esto funciona, le vamos a dar al play. Bueno, lo que este ejemplo nos proporciona en realidad es un marco básico para obtener los valores de rojo, verde y azul para cada pixel en función de su orientación espacial. En este caso es en su posición X e Y. Y esto es lo que finalmente nos va a permitir desarrollar algoritmos de processing para trabajar o procesar nuestras imágenes de manera un poco más avanzada. Bueno, antes de continuar, también hay que aclarar que este ejemplo nos está funcionando porque concretamente esta imagen es exactamente del mismo tamaño que nuestra ventana de visualización. Esta imagen tiene 1000 de ancho por 1000 de alto. Si los valores fuesen diferentes, este ejercicio no funcionaría. Para hacer que esto funcione simplemente necesitaríamos crear la ubicación de ambos tipos de píxeles. Uno para la imagen de origen y otro para el área de visualización. Esto quiere decir que tendríamos que crear uno para el tamaño de nuestra imagen cargada, otra localización diferente para lo que es la ventana de visualización. Y esto vamos a hacerlo para que entendamos qué quiere decir esto. Aquí, por ejemplo, tendríamos que hacer, si por ejemplo ponemos que sea de 800 por 800 la ventana de visualización, nuestra imagen, por ejemplo, para saber el tamaño que tiene, Processing nos lo puede decir ya que podemos acceder a ciertos datos de lo que es nuestra imagen. ¿Cómo accedemos? ¿Cómo accedemos? Bueno, con un print voy a decir que me imprima aquí abajo tanto el ancho como el alto. Un print nn y vamos a decir img.width que va a ser el ancho. Vamos a ponerlo así, vamos a decir ancho, dos puntos, espacio, más imagen width, más aquí entre comillas. Vamos a poner una barra, un espacio, vamos a decir altura, un espacio, más img, punto, ¿vale? Accedemos al tamaño de nuestra imagen con punto y decimos height. Vamos a darle al play. Bueno, como veis, ahora ya no me muestra la imagen. Lo que ha hecho ha sido, bueno, estropearla de alguna manera. Pero fijaos, aquí nos está diciendo que el ancho de nuestra imagen es 1000 y la altura es 1000. Nuestra ventana de visualización es de 800 por 800. ¿Cómo podemos corregir esto? Bueno, hemos dicho que deberíamos usar diferente localización para nuestra imagen y para nuestra ventana de visualización. Bueno, pues aquí podemos poner, por ejemplo, image.loc es igual a x más y por, bueno, pues aquí img.width. Y vamos a crear otro int, display, lock, ¿vale? La localización de nuestro display, la localización de cada uno de los píxeles. En este caso sí, x más y por el width, lo que es el ancho de nuestra ventana de localización. Vale, ¿qué es lo que queremos extraer? Bueno, pues queremos extraer en realidad lo que es el image lock, ¿vale? Bueno, vamos a pegar aquí, vamos a pegar aquí. Y aquí lo que queremos es que ponga el display lock. Bueno, veamos si esto funciona. A ver, no nos lo va... A ver, display lock. A ver, perdón, aquí me he equivocado. No he puesto punto y coma, he puesto dos puntos. Vamos a ver. Vale, ahora no nos muestra la A centrada, pero ya nos vuelve a mostrar la A con perfecta calidad. Vale, entonces de esta manera, metiendo diferente localización de nuestros píxeles para la imagen y para el display, bueno, pues podríamos reparar lo que es este ejercicio. Entonces, aunque no tenga mucho sentido realmente porque lo que estamos haciendo... Voy a volver a poner a mil por mil en la ventana de visualización. Vamos a darle a play. Bueno, esto vuelve a salir otra vez normal. No tiene mucho sentido todo esto porque en realidad todo esto que hemos hecho lo podríamos haber hecho con la función image, simplemente cargando nuestra imagen. Pero lo interesante de este ejercicio es que estamos recorriendo cada uno de los píxeles, ¿vale? De verde y de azul de cada uno de los píxeles de nuestra imagen y los volvemos a cargar. Vale, entonces este es como el primer paso que nos permite empezar a modificar a nivel de píxeles lo que son nuestras imágenes. Entonces, esto lo que nos va a permitir es desarrollar algoritmos personalizados para alterar matemáticamente los colores de una imagen. Vamos a considerar, por ejemplo, el brillo. Los colores más brillantes tienen valores más altos para sus componentes rojo, verde y azul. Entonces, se deduce naturalmente que podemos alterar el brillo de una imagen aumentando o disminuyendo los componentes de color de cada píxel. Vamos a hacer esto en el siguiente ejemplo donde lo que vamos a hacer es aumentar o disminuir dinámicamente estos valores según la ubicación horizontal de nuestro ratón. Luego ya vamos a hacer que sea tanto horizontal como en cualquier punto, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, vamos a dejar el mismo tamaño de imagen como el mismo tamaño de ventana, ¿vale? Vamos a dejarlo a 1000 por 1000. Ya hemos visto que a través del punto podemos acceder al ancho para conocer el ancho de nuestra imagen y la altura de nuestra imagen, ¿vale? Nos lo está mostrando aquí en lo que es en la consola. Así que, bueno, esta imagen, o sea, esta línea me la voy a cargar. Vamos a guardar este ejercicio con otro número. Vamos a guardar aquí y vamos a guardar como code 1109, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que dependiendo de la posición de nuestro ratón en el eje X nuestra imagen sea más o menos brillante. Ya hemos visto que, bueno, hemos modificado en realidad esto de imagen y display. Vamos a dejarlo solamente con una variable lock, ¿vale? Esta línea me la cargo. Aquí vamos a poner lock. Aquí vamos a poner lock también de localización. Así trabajamos con una sola variable y, bueno, el ejercicio es más sencillo de entender. Vale, esto ya lo tenemos. Bueno, y esto ya está funcionando. Vale, vamos a crear justo aquí abajo, debajo del lugar donde hemos extraído el RGB, en estas variables de rojo, verde y azul, y vamos a crear una nueva variable que se va a llamar float ajustar brillo, ¿vale? Y esto va a ser igual a mouseX partido por el ancho de nuestra ventana de visualización por 1.0. Vale, aquí le vamos a tener que meter un convertidor float, ¿vale? Porque nuestra variable es flotante. Vale, esto me falta aquí un igual, ¿vale? Y lo multiplicamos por 1.0. Y aquí abajo vamos a coger nuestra variable r y la vamos a multiplicar por, multiplicado por, y aquí metemos esta variable de ajustar brillo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con r, con el green, con el verde y con el azul RGB. Y luego, bueno, pues vamos a decirle que color C es igual a color RGB. Y en pixel log le vamos a decirle que es igual a C. Y vamos a ver si esto funciona. Con este ejercicio lo que hacemos es que dependiendo de donde se encuentre la posición de nuestro ratón, aumentará o disminuirá el brillo de nuestra imagen. Por eso, añadiendo estas cuatro líneas al ejercicio anterior, bueno, pues directamente ya podemos modificar el brillo de nuestra imagen. Una vez que ya tenemos sacado el RGB de nuestras imágenes a nivel de pixel, bueno, pues luego ya los podemos procesar fácilmente, ¿vale? Y ya por último vamos a hacer el ejercicio en el que podemos ajustar este brillo dependiendo de la posición del ratón, tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, para esto vamos a necesitar una distancia, ¿vale? Que vamos a calcular en una, vamos a meter en una variable float, ¿vale? Una variable decimal, vamos a llamarla distance. Bueno, antes de seguir voy a salvar este ejercicio, ¿vale? Para que se quede tal y como lo tenemos así y lo guardamos en otro nuevo. Archivo guardar y archivo guardar como y este lo vamos a guardar como 11.0.10. Lo primero que vamos a hacer aquí es guardar float una distancia, ¿vale? Distance va a ser igual a this, que es una función que nos calcula la distancia. Vamos a decirle que esta distancia va a ser igual a X, Y y la posición del ratón en X y la posición del ratón en Y. Vale, pues añadiendo esta línea y haciendo alguna modificación aquí, como por ejemplo en ajustar brillo, lo que vamos a decirle es que sea igual a 100, por ejemplo, menos nuestra variable distancia partido por 100. RGB, vale, y aquí vamos a tener que hacer un constraint, vamos a decirle que se limite a constraint, bueno, pues que R siempre esté entre 0 y 255. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el verde y con el azul. RGB, bueno, y luego por último, bueno, pues metemos todos estos cálculos en una variable de color y lo actualizamos. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si esto funciona. Bueno, como veis ya funciona, quizás es un poco pequeño, esto ya depende del valor que queramos meterle nosotros aquí en el ajuste de brillo. Vamos a decirle, bueno, pues que sea 300 menos distancia partido entre 300. Y vamos a ver qué es lo que aparece ahora. Bueno, pues ahora ya se ve un poco más de nuestro ejercicio. Esto dependerá un poco de, bueno, del tamaño de vuestra ventana de visualización y de lo que queráis que se vea. Como veis, lo que hace es, bueno, como un degradado desde el centro, que es máximo brillo, hasta una distancia de 300 píxeles. Se va oscureciendo hasta que se queda totalmente oscurecido. Y hasta aquí llega este breve tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room. Escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.